Vamos a bailar despacito Oye, pero dígale que sí, que soy yo Para cobrarse de mi niño el primer Vamos a bailar, dice así Si sabes que ya llevo rato mirándote Escúchala Tengo que bailar contigo hoy Venga, queremos seguir Que tú miras a la alegría Para Echery Jr Para la pequeña Scari Su amor dice, amor, amor Lleva mi tuco, grito, chicharrín, rola, astilinillo Enchupe, malditos impis Ya, ya me están usando más del olor 1, 2, 3, Samurai y la Dinastía Martínez El violino otra vez, siempre con el Miguel El impi, el sonido, Samurai Ese Buda Y los Budas de la 25 Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Ya presentes desde Cholula Volcanos y volcanitas Inseparables de Cholula El guaro y Ángel Escalucha Un que tita Alfredo, Piña, Leo, Berito de Cueblo Tigo Samurai El más sabroso Pese de tu cuerpo Para el Tacubayo Y la banda de Quiero verme Para Adriana Flexi Y un sus y caro Ringo Chica Sabra y Lupita Sabro Conquera Tania Primas del 8 Y Talma Reza de Tepesana Sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar Vega para el Chango y el Moreno Y la banda de Momoxpa Dos, díselo, dos, tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Vendes, barrio, tres Echolula, la grifa Como nosotros ninguno Vendes, popi, mecha, el bequeño ¡Vos! Samor, conchita Van el muñeco del Moral Y los caballeros de la Salsa Manta Bosco Gane desde Cangalo de Pec De Por Vida ¡Bailale! El increíble sonido ¡Sí! Para el ver el panqué Para todos los misteriosos de los reyes Carlos Inayeli Lalo para el Esbuyair Malditos Gimmies La banda de Trascarantivo Prisa ¡Va a travedad! ¡Por qué está parado! Van el perro Niños de San Parado San Matiasco Coyotla Diosito nos bendice La Salsa fuerte nos protege Siempre contigo hasta la muerte Puedes lo que jueces El famoso Cocono y el Seide La bestia reza Felipe Su gran amor Vianney Los patos de la ropa Tu pelo quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a ti Hasta mi compadre Pantera Su amor rinces Y los ingobernables Y los ingobernables Esa Blositos de la Cumbia Dame sobrepasar las zonas de peli Pasación Ponguerdas Pato y Ariel Luna Michelle Canditos de O'Karen Richard Zebra Bebé Mosco Gaby Pollo Aino Benen García Corgojo Parodia Miriam Dalibán Mari El Carnero Tu me beso El increíble es porido Porque eres maldito Para el boludo Y la banda de Tlaxcalacico Esos lo que tiene Es el pillín El sabor cintia Chaparritas del sabor Mónica Y la pequeña Suani Pero pa' montarla aquí Bobo Mania Plus Tremendo Verdugo Malditas del Once Para Guicho Jorge Pichín Clictas Hay nanitas primos Vicer Siempre con el perro El increíble es porido Faguray Es más perro Vean salud para la Púbulu Buena Y la banda mil amores Vamos a verla No quiero vota ni coca Solo quiero que me salude la bandota Vicer su esposa Fátima Sus dos pequeñas Michelle y Saray Mayim Mayale De las galeras para el ángel Para Anitta Para Echala del Herbero Para Benito Minor Y el famoso Bispe Para Melina y Nash De Manantiales Y los Yudas De Pomboza Para Gael Carito Lucas XIII Y la princesa Jose Dulce Moni, Betty Sabora y Sabrosa La Sabrosa Y separables de Cholula Bueno y ángeles No presumo un aplón Ni tampoco una rosa Sea mi amiga La más hermosa La más hermosa Ceci De Par del Bichito Con cariño Primo Lazo Y de Ataño Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te... Llego mi patrocito chulo el vaquero Para que te... Vite a Chacala Vite al Palomo La pequeña y linda mía Con la Robin Hood Inquietos de la Libertad Y la banda del Parral Venga Elegantes del Parral Para el Calucha Y los Moicanos De Cholula De Cielo que yo te analizo En el suelo se les hizo Para la gran familia Lo mejor que Dios hizo Sorrillo Bosco y el Magia El Borrego Nillo Panta El San Juanito De Gismanelco Hasta provocar tus gritos Dice salud Bien perro Palleros Locos Chicas Samurai Malditos Hipis Celsi y Trabajo Cogeras Malosos Dependelfa En la empresa De Aziz Lata Para Gustavo Susi Jaimito Tene Yair Para Ches Manicarro Cheque Carlos Siempre con el Miguel López Tomy Chabaco Del Sabor Luis Marcos César Eduardo Y David Boti Allá en el cielo El pequeño Alexis Losanos La pequeña Jacqueline San Pablito Xochit Si Para Toñite Vero Hermanos Que Vana Tacubay Viminia Huichelupita Juan Lieguito Y Tremidos De Nascales 5 El más sabroso El más sabroso Dos Sanabigos Misteriosos Pizzles Santa Clarito Coyuca San Pablo Del Monte Más grandes Chicle Pumando Mota A la pista Llegó La mejor Flota La banda Mil Amores Vale Llovas Zamor Bubu Vale Pieri Leo Marcos Marcelo El Popeye y el Moreno Zamor Rosa Gaitán Zamor Javi Para Echay Quiquito César Eróticos De la 73 Richard Chicos Incribles Así como Kiki El Borracho DJ Samo Zamor Leti Quijas Y Zio Yang Quijas De la 76 Non ек Má Quijas Van Rol Pocha Malditos Simpss follws Suavecito, pancito, suave, suavecito De San Martín desde Luján hasta los reyes llegamos La familia Nieves, ya nos reportamos Ya venita vos, comanda, Armando Pues ganete La pata de San Antonio que acá lo te pego Vamos pegando un poquito Para Chesman y Carlos malditos Es un rompecadeza, pero va a montarla aquí Para mi canalito el famoso Lágrimas De parte de los mismos locos Capulas, Dillón Manos, Gran Familia Con el estilo Gonzalo La Névara del Sabor del Vábalo 33 La Princesita de la Cumbia Jackie Yayito Timbo Churro, el Blue Vento Y Pau El más sabroso El más sabroso Enrique Rolando Malditos Hipis Miguel Martínez, el Banano Morales Magdalena, el Delulco, Tlaxcala El más sabroso El increíble sonido Esa Managua del Ecuador Bueno Bueno Pasarla Llevamos con los Llevamos con los